El 14 de octubre en la escuela número 13, va a ser a partir de las 14 horas hasta las 20 horas, es una nueva feria popular y solidaria donde se van a presentar distintos feriantes con productos nuevos y usados, así que es una buena oportunidad para que la familia consiga productos a bajo costo. En este caso, ¿qué cantidad de expositores, de feriantes estarían participando en estos estados? Sí, alrededor de 70, hay muchos más que están interesados en inscribirse, pero sabemos que los espacios que tenemos son chicos y el primer día de inscripción realmente colmó las expectativas y ya las primeras horas estaban todas cubiertas y hay un total de 70 aproximadamente que entran en el salón de la escuela, así que en esta oportunidad alrededor de 70 feriantes se van a presentar. ¿Tienen previsto la participación de la Secretaría de Cultura o algún otro organismo que quizás complemente las actividades que se van a llevar ahí en la escuela? Sí, siempre nos acompaña la Secretaría de Cultura, con la cual venimos trabajando, también con la Secretaría de Comercio que presenta sus bolsones, así que todas las actividades que hacemos las hacemos en conjunto, el fin de semana pasado hicimos una que estuvo muy buena en el Colegio Sobral, que fue gran cantidad de gente, es la primera vez que lo hacemos en ese barrio, en Felipe Varela, así que estamos teniendo continuidad con la feria porque es más, la gente cada vez nos pide la posibilidad de hacer, tanto los que van a comprar como aquellas personas que se presentan como feriantes porque es una salida laboral. Y bueno, también vemos interesante que cada vez hay más personas que tienen tarjeta, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con lo cual es una ayuda para la familia en estos momentos tan difícil. Gracias.